No, la miramos de la mierda ¿Suscríbete a nuestro canal? No mames en el 4 wey en un Mufoto 4 ¿Por qué wey? Ese joder ya nadie lo juega Las misiones así de este tipo eran matar palomas en toda la ciudad Ah sí 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 es cierto que bonito era eso ¿Cuántas te tenías que chingar con la ucieta? Sí era un... ¿Usted? Decías de una ella Y incluso buscándolos decía Siento que así empezaría una película 50... o sea, que Franklin llega y cerraba una camión ybacka a esa música Ahí sale, ya mejor yo, sí ¿Sabes cuál es la mejor canción del mundo? ¿Cuál? La de Bounce 2 Ah, sí, el huevo ¿Hay mejor canción que esta? No, 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 no No, 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 no Ah, sí This is fair, sí My daughter's name is North Because I'm fucking stupid I want it to be funny and creative But I can't I mean I wanted I wanted to be funny and creative But you know, you have heard me rap What you doing on a club on a Thursday? She said she only doing it for a girl's birthday Bitch I like to eat bananas Bananas B-U-H-Nanas Bananas I like eating banana B-U-N-E-R-A This was the racist comment of the video This was the racist comment of the video But it was for you Thanks to E-Cola Deliciously infectious Ah shit Just like eggs You'll be eating the pussy out Oh shit I gotta do that Ah shit Man Fuck you What I like about the 5 is that you can also recuperate Stumble recovery Yes, when you fall Let me see the photo in my mind Okay To see where it is Bad reputation Yes, I think it's up Now the question is how the fuck we gonna get out there Oh wait I think I see a ladder or something Shit Tienes que Usar un helicopter Ah fuck you for real Si, osea que Lamentablemente tenemos que usar nuestros códigos mentales también Para sacar un helicopter Oh manish O me puedo subir por aquí O me puedo subir por aquí Que no creo que se puede No La estructura de este juego De este, de este, me dije Pero entonces Búscate el código En tu mente No tengo que buscarlo Porque yo me lo sé wey Ah si? Si Es este Deja me acuerdo wey O el supersalto O el supersalto De verdad Deja me acuerdo bien Bueno no verdad No es tan Y si Rebusca 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 en tu mente Podrías este Buscar la manera del supersalto wey Yo creo que eso me va a servir Esta es el supersalto Pero no alcanza tan alto verdad El supersalto No se Hay que intentarlo Porque no Más o un C-H-E-A-T-S ¿Qué es eso? ¿Qué diablos estás mirando, bruh? ¿Qué diablos? ¿Te te preocupes de mi porque soy negro? ¿Te rígues de esta mierda? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Yogas por chavalas! ¡No, no! ¿Estás miedo de los negros? ¿Estás miedo de los negros? ¿Negros? ¿Es como crecimiento de negras? ¡Crecimiento de rodillas! ¡Es cierto! ¡Negros! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! Bueno, aquí está el Super Jump, si lo quieres. Sí. A ver. Es este... Left, left, y, y, right, right, left, right, x, r, b, r, t. ¡Niggas, slow down! A ver, ahí está. ¡Oh, shit! Te paso imágenes mentales. Ahí está el Super Jump. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinch! ¡Ah! Ahí está. ¡Es que en azul! ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡I'm sorry! Ahí está. Diego, no salta tan alto. ¿En serio viajes apretado? ¡Hola! ¡Oh, shit! Ah, damn! ¿Y dónde es? Arriba A ver, pésamela ¿Ves? Ahí Ah, así llega Y... Sí, por ahí busca Bad Reputation Nigga I have Bad Reputation Yeah Yeah I don't know how to sing Shit, I think you have noticed Tisa E Damn I should play b-ball these days B-ball? No I don't know I think it's up 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 I Up Up ¿Dónde está? No te pones solo aquí Ahí está Así es Yeah A ver ahora Tenemos a lo que tenemos que hacer Estáis en un camino ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! No... No me dices Don't pick yourself like that For real? That hurt you? Do you feel that? It didn't seem so It hurt so much though Quick of bitching man Ok, I'll put the next one Ok, I'll put the next one Give me, give me, give me Give me, give me, give me your motherfucking ass I'mma fuck you from the back Wait no I don't go, I don't, I don't Wait no man, I'm sorry I didn't need to I don't, I don't do that I don't, I don't do that I don't do that I'mma get some hoes soon man I'mma tell you I'mma get some fucking hoes soon you know And I got them jumping on the pogosting on me My pogosting being my My dick My penis man, I'm insane man, my dick you know Ay, como ese video, como esta pegadísimo Shabbat Cuando alegra ese que lo están Lo están frisqueando Ah ¿Qué es esto? That was my penis That put me my penis, yo That in fact Sabes que me da mucha risa y voy a sonar un poco mal Would be my penis Pero me da risa Pero me da risa En general cuando una persona de color Habla como persona blanca Como un caucasico That would be my penis No 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 No